Quien desea hacer lo que digo en este vídeo, tiene que tener mucho amor en su ser. ¿Cómo ayudar a alguien que murió? Hola amigos, este es un canal espiritual serio y voy a resolver dudas espirituales que les puedan surgir. Soy un mensajero y llevo 22 años ayudando a vivos y a muertos. ¿La persona cuando fallece descansa realmente en paz o puede su alma estar mal y preocupada por sus seres queridos? Hay personas que sienten la presencia de un espíritu, familiar o no. Los consejos que voy a dar le ayudarán. Cuando una persona fallece, el padre en su infinito amor le ofrece la luz para que su espíritu vaya a ella y esté en el lugar que le corresponde y descanse. Lo que es habitual es que la persona después de haber hecho su vida y ver que su familia va a estar bien, se despreocupe y se deje llevar por la cálida y placentera luz del padre. Pero ocurre que en muchas ocasiones la persona cuando fallece deja algo pendiente o tiene una preocupación muy fuerte que le sigue atando a la tierra y decide no ir todavía a la luz. Esta preocupación puede ser querer ayudar a un hijo por algún problema que tenga, a un nieto o ya no sea por otra persona sino por ella misma, ya que puede necesitar que la perdonen por alguna razón o cualquier causa que no deja que descanse su conciencia. A los espíritus que les ocurre esto se quedan en el plano terrenal al que ya no pertenecen y lo que suelen hacer es que vuelven a sus casas creyendo que siguen vivos, van donde está su familia o se quedan en el lugar donde murieron, dependiendo cómo fue su muerte. Esta situación se da en muchas ocasiones y las personas que son sensibles notan la energía pesada de estos espíritus. Si el espíritu se quedó en su casa o está vagando sin rumbo, hay veces que se producen fenómenos paranormales y es porque se da a mostrar, queriéndose comunicar o hacer sentir que está ahí. En esta casa ocurrían fenómenos paranormales y era el familiar fallecido. ¿Cómo ayudar a estas almas? Hay varias maneras de poder ayudar a alguien que murió. No son difíciles de hacer, pero cada una vale para una cosa. El hacer esto por ellos hará que lo que le preocupe a ese espíritu lo vea de forma diferente al tener luz. El espíritu puede estar en dos estados dentro de su preocupación, y estas son, con luz o sin luz, en oscuridad. Les explico. Vamos a intentar ayudar a quien está en oscuridad y pasar de estar en oscuridad a tener luz. Vayan a la iglesia con un ramo de flores. Quédense a la misa y dediquen la misa, las flores y siete velas al descanso de su familiar. Pueden decir, Señor, dedico estas cosas al descanso de mi familiar, para que lo acojas en tu seno. Si no les permiten poner las flores o las velas en la iglesia, pueden ponerlas en el cementerio o donde puedan. Si es para alguien que no saben el nombre o no saben quién es, hacen todo igual, pero digan, Señor, esto es para quien tú sabes. Esto les ayudará y podrán ir a la luz. Algunos me preguntan, ¿por qué siete velas? Por los días de la semana. Pueden ser muy variados los motivos por los que un espíritu queda en este estado después de morir, pero hacer lo que les he dicho, les podrá ayudar tanto a ellos como a ustedes, si lo padecen de alguna manera. Les continúo explicando, porque existe también quienes ya tienen luz, pero por alguna circunstancia que le ocurre a su familia, se preocupa y no descansa como debería. Esto ocurre cuando hay problemas en casa, con los hijos, y se queda la mujer viuda, por ejemplo. El marido que falleció se preocupa y se queda con la familia un tiempo, pero teniendo luz. Se queda para ayudar y cuidar al familiar, se ve en la obligación. Esta alma que se preocupa y vuelva al entorno familiar, también se le puede ayudar de alguna manera. Pongan junto a una foto suya, un vaso de agua y un ramito pequeño de flores, blancas y rojas. Esto le ayudará a estar más tranquilo. También le pueden poner una velita, pero siempre les recomiendo o que la pongan en la iglesia en su nombre, o si la ponen en casa, cerca de una ventana. No queremos atraer malas energías. Yo pongo velas que funcionan a pilas, no atraen la negatividad y hacen su función. Es bueno también rezar por ellos y decirles que todo va a estar bien, que descansen, aunque crean que no les escuchan. Hay una oración que yo siempre les recomiendo que dice así. Ángeles del cielo, si hay un espíritu aquí, lleváoslo y presentadlo ante el Altísimo. Esta oración la pueden usar cuando crean que hay un espíritu en su casa. Decir que hay espíritus que no se dejan ayudar. Horas por ellos, se le hacen misas, velas, pero optan por quedarse como están. Hasta que llega el día en que algo cambian ellos y se van, pero puede pasar años. Hay muchos espíritus que por cualquier razón de peso para ellos, no terminan de ir a la luz y necesitan que los ayudemos. Aunque a veces no se dejen, tendremos que intentarlo. Con el gesto de aún después de muertos, querer ayudar a su familiar, demuestra el amor que le tiene y el compromiso que se autoimpone de ayudar, rechazando su propio bienestar al no querer ir todavía a la luz. Es admirable, pero ellos deben tener confianza de que todo se solucionará, que van a estar bien, y no hay que ser egoístas y decirles que deben irse, que no pueden estar más aquí con nosotros. Su lugar es allí y es precioso, pero sobre todo se encontrarán muy bien y deben desvincularse de los problemas de la tierra, eso deben dejarlo atrás. Si ustedes han notado siempre presencias, pongan agua como digo en el vídeo que les dejo arriba. Si les suceden esas cosas, dejo mucha información y consejos en mis vídeos, pero pueden escribirme al correo que dejo en ellos, les intentaré ayudar. Y si les fue bien mi consejo, hablen de mí a quien crean que les puede servir mi ayuda. Si les gusta la espiritualidad, les animo a entrar en mi canal y ver los vídeos que he hecho. Un vídeo complementa a otro. Espero les sirvan. Un saludo a todos. Gracias por ver el vídeo.